Vamos ahora a revisar algo que fue anunciado ayer por el gobierno, el programa Chile apoya con medidas enfocadas en una reactivación inclusiva, dijo el presidente. El paquete de 21 medidas contempla la movilización de recursos por casi 4 mil millones de dólares y apunta a crear 500 mil nuevos empleos. Queremos analizarlo y por eso vamos a tomar contacto de inmediato con Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo está Alejandro? Buenos días. Buenos días, Chantal. Gusto saludarte. Igualmente. Oiga, partamos de inmediato con el análisis. Se estuvo esperando, los parlamentarios principalmente estaban ansiosos por conocer qué es lo que iba a presentar el presidente porque se espera de alguna manera que esto pueda influir en la decisión que va a tomar también el Congreso respecto del quinto retiro. ¿Qué le pareció a usted lo que conocimos ayer por la tarde, estas 21 medidas? Bueno, a mí me parece que está en la decisión correcta que ha tomado el ministro Marcel de construir un plan para ayudar a las pymes, para ayudar a creación de empleo, para financiar obras públicas regionales, ¿no es cierto? Sobre todo. Y en definitiva, un plan que cuide los aspectos fundamentales que son tener financiado el esfuerzo fiscal, que es el gran problema que tenemos en este momento, que se generó un desequilibrio muy fuerte y eso genera inflación. Este plan, el ministro nos ha dicho que no es inflacionario y yo le creo, yo le creo y por lo tanto en una senda muy estrecha, ¿no es cierto?, de tener expansión fiscal pero sin provocar inflación, creo que es la manera correcta. Dentro de lo que se anuncia y lo mencionaba también al presentarlo, está congelar por ejemplo la tarifa del transporte público, extender el IFE laboral hasta septiembre, estaba hasta junio, el bono para los trabajadores de la cultura, que eso era un grupo que se había dicho que habían estado olvidados durante la pandemia, incrementar la beca de alimentación, que era una demanda de los estudiantes y contener el precio de la parafina, que también hemos visto que es uno de los elementos que ha subido bastante, ¿cierto?, ¿cree que esto va en directa? ¿Cuál es la ayuda de las personas? Y se lo vuelvo a relacionar con el tema del quinto retiro, que es una demanda tan sentida prácticamente desde que comenzó la pandemia y desde que comenzó a hablarse también de la posibilidad de retirar el dinero desde los fondos de pensiones. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es la manera de tratar de apuntar realmente a los que necesitan estas ayudas y no expandir el fisco o los gastos fiscales de una manera desordenada y sin duda es mucho más competitivo y hace menos daño que los retiros. El quinto retiro realmente va a provocar una inflación de dos dígitos y si se aprueba realmente va a subir el costo del crédito, va a subir la tasa de interés. Esto que estoy diciendo ya no es teoría, esto ha pasado y creo que eso realmente es malo para la mayoría de los chilenos y las chilenas. El impuesto a la inflación, porque al final si aparece la inflación eso quiere decir que se está financiando con el impuesto a la inflación esta expansión de gastos y eso afecta a la mayor parte de los chilenos y particularmente a los más pobres. Por lo tanto yo creo que va en la dirección correcta y el ministro nos dijo ayer que no está compitiendo con el retiro, yo le creo también, sino lo que quería era establecer un programa de ayuda fiscal financiado y que permita ayudar a mucha más gente y que no provoque inflación. Si tenemos un problema grande, en este país los dos problemas mayores desde el punto de vista macroeconómico son la inflación, que si sigue así vamos a ir por arriba de los dos dígitos con una trayectoria totalmente desequilibrada y el exceso de gasto fiscal no financiado nos puede conducir a un déficit fiscal que haga insostenible la situación de equilibrio en la economía. Evidentemente estamos siendo testigos, víctimas, no sé cuál es la palabra más apropiada que encontrará para referirse a esta inflación, digo como personas, como usuarios, consumidores, pero ya adelantamos algunos de los efectos que podría tener. Pero para uno, el que compra, el chileno común, promedio, ¿qué podría ver si es que se aprueba esta nueva opción de un quinto retiro en la condición que sea? Porque hemos oído hablar de esta posibilidad de que se retire un millón de pesos y no el 10% como lo hemos visto en las anteriores. ¿Hace alguna diferencia para la economía que sea el 10% o el millón de pesos el que se retire? Por supuesto, porque se busca con esa, que quedó descartado en todo caso, va a haber otro, no se va a hacer el millón de pesos. Pero el mayor problema que la expansión de este programa de retiro provoca al final un calentamiento en la economía, un exceso de gasto y eso al final es lo que provoca la inflación. Y también, dado que se usa el mercado de capitales, ¿no es cierto?, para financiar esto, provoca un impacto en la oferta de crédito y el alza de tasa de interés deja sin posibilidades de optar a vivienda propia a la mayor parte de los chilenos. ¿Cree usted, desde su experiencia, desde su sentir probablemente que estos anuncios que hemos conocido, las 21 medidas que presentó el presidente Gabriel Boric, puedan servir, por más que no estén en el mismo carril, ¿puedan servir para frenar esta idea de tener un quinto retiro del fondo de pensiones? Yo, Chantal, eso lo veo más difícil, porque yo lo que he aprendido en todo este proceso de retiro, que hubo tres efectivos, ¿no es cierto?, es que a los políticos no les importan las consecuencias, no les importan, eso es lo que he aprendido, discúlpenme a los políticos que están mirando, pero yo creo que eso no les importa y se dijo, se dijo que esto iba a provocar inflación, que iba a provocar impacto en las tasas de interés y después todos miran por el cielo. No sé, todos miran para arriba. Yo me acuerdo que un diputado me trató de mentiroso cuando dije esto hace algunos meses de atrás. Bueno, después que vino la inflación, que la tenemos en una trayectoria en este momento de un 8%, y acercándonos a los dos dígitos, después que hemos tenido una restricción severa para que la gente pueda optar al financiamiento de una casa propia, habría que ver quiénes son los mentirosos. ¿Y cómo nos acercamos a esos dos dígitos? Lo cierto usted lo señalaba, solo y únicamente si es que se apruebe el quinto retiro o el escenario global y nacional podría llevarnos a eso... Yo creo que el plan no va a provocar inflación. El plan está bien calibrado porque acá la clave es que haya financiamiento. Y me da la sensación de una rápida leída, porque esto salió recién ayer, es que hay financiamiento y que se va a financiar con impuestos, ¿no es cierto? Y se va a financiar probablemente con deuda también, que son impuestos futuros. O sea, mientras no, mira, Chantal, mientras no se financie con impuesto a inflación, la situación para la gran mayoría y sobre todo para los más pobres es mejor. Entonces, a los dos dígitos de inflación podríamos no llegar, o podríamos al revés, llegar solo si es que se aprueba el quinto retiro, o es una realidad que tenemos encima conocida en esta aprobación. Mira, aquí lo que se busca es que la trayectoria sea como una línea en el espacio, no sé, esto es más que una línea, una curva en el espacio, se acerque nuevamente al rango meta que está entre un 2 y un 4%. En este momento estamos cerca del 8, o sea, estamos 4 puntos por arriba del techo. Mientras las medidas que ha propuesto el Ministro de Hacienda funcionen en su principal objetivo, que es ayudarle a la gente que ha quedado más desprovista a raíz de la situación que atraviesa la economía. Nosotros pasamos de un crecimiento que no era estable, de un 11,7% y con una demanda total de 21%. Para darse cuenta del tamaño de la cifra, a un crecimiento este año yo creo que va a estar cerca del 1%. O sea, un tremendo ajuste producido por el crecimiento que no es sostenible. O sea, aquí el punto es buscar una tasa de crecimiento sostenible y creo que las medidas que van a ser implementadas en los próximos días van a ayudar a ese objetivo. Perfecto. Vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra y también a conocer el detalle, como decía usted, de cada una de estas 21 medidas que fueron anunciadas ayer por la tarde por el presidente Gabriel Gorich. Y lo que ocurra, también por otra parte, en el Parlamento con esta iniciativa para tener un nuevo retiro desde los fondos de pensiones. Alejandro Alarcón, muchas gracias por este contacto con Tele 13 AM. Gracias, Chantal. Nos vemos.